En el transcurso del día, en estas horas creo que está en la subasta, en el término del día tendría la respuesta. No, pero de todas maneras, digamos, puede haber un ganador de esta subasta. En el transcurso del día me han dicho desde Lima que van a dar la subasta y el resultado sería mañana en la mañana. ¿La intervención es a nivel nacional? Sí, solo de la Casa de Luz, donde están todas las actividades. En Chincha, en Pisco, en Nazca. ¿Es decir que la intervención en todas las agencias de la Cajada? En todas las agencias de la Cajada. ¿Cuántas agencias tiene la Cajada? En todas las agencias que tiene la Cajada, inclusive la que está en Chiclayo, la que está en La Hualtía, en Pucalpa, todo eso. ¿Qué es lo que ha primado? Hoy día están a partir de las 8 y 30 de la mañana, están intervenidas. Doctor, ¿qué es lo que ha primado para esta intervención? Buenos días. Asegurar los depósitos del público. Esa es la intención, asegurar los depósitos del público que se puedan pagar el 100% del depósito, como se va a hacer si hubiera alguien que quiera retirar más de su depósito a partir del día lunes. ¿Y se ha intervenido en el momento justo, cuando todo está garantizado? Así es. ¿Se pudo haber esperado y ya sería fatal? Así es. ¿De qué adolecen las cajas municipales? A nivel de región han cerrado dos cajas, caja de Pisco, caja rural, y eso le crea una mala imagen a las cajas. Cada caja tiene su problemática particular. En este caso, el tipo fue por muchas acciones de los accionistas del directorio. ¿Qué pasó con el directorio? Bueno, hubieron ciertos manejos que hubo ciertas recomendaciones que han dado a la superintendencia, y que hubo cierta discrepancia entre ellos, y eso no permitió un buen manejo de la caja. ¿Quiere decir que hubo retiro incluso de sus aportes de los socios? No. No. Doctor, usted ha hablado de discrepancias de los accionistas que habrían afectado la estabilidad de esta empresa. ¿Cuáles son esas discrepancias, doctor? Hay ciertas discrepancias que ha habido en cuanto a determinados manejos de ellos. Ya hay algunas situaciones que están a nivel judicial que ya se verá oportunamente. ¿Podemos pensar que, como eran empresarios, han utilizado para sus empresas dinero o han pedido préstamos a través de estos aceros? No. ¿Aún no se puede descartar eso? ¿Qué va a pasar con los clientes? Los clientes, o sea, las personas que tienen un crédito acá, van a seguir pagando sus cuotas normalmente a partir del día lunes, y con la nueva entidad que adquiere este paquete de depósitos y los activos. ¿Los que tienen ahorro, por ejemplo, cómo se les va a devolver a ellos? A partir del día lunes, el depositante o ahorrista que quiera retirarse todo su depósito se la va a poder llevar. Está garantizado en un 100%. ¿Ya no hay la posibilidad de que esta institución pueda volver a reflotar o pueda volver a funcionar? Como Crack Lure, ya está la intervención ahorita, se está subastando a una nueva entidad financiera. ¿La subasta será mañana? Hoy día. ¿Y el resultado es mañana? ¿Qué hora es la subasta? En el transcurso del día están convocándole exactamente tendría más tarde. ¿De cuánta es la pérdida o el patrimonio del patrimonio? Al asumir todas las provisiones del caso, la pérdida es más del 50% del patrimonio. ¿De cuánto estamos hablando? El patrimonio era 85 millones de soles. ¿Ha habido quejas de los depositarios para que esta intervención? No, no hemos visto, no hemos puesto un aviso, que se ha garantizado 100% de su depósito. No hemos tenido ningún. ¿Y les han dejado para que toque el SB? No. ¿Dóctor, su nombre, por favor? ¿Su nombre, doctor? ¿Su nombre, doctor? Alberto Acuña Pinaú. De la SBS. De la superintendencia de Andrés. De amable. ¿No? Las pérdidas que tuvo la caja han superado el 50% del patrimonio. No, no. No es un tema de liquidez. Hay que subir liquidez para pagarle a todos sus retos, todos los importes, sus abonos. ¿Y debido a qué se ha dado esto, el intervitor? ¿Van los manejos? Como le decía inicialmente, un tema de accionistas, que había problemas entre ellos y algunos se van a tomar los manejos que había en esta caja, que la supe oportunamente. Y eso es la regal. Perdón, el directorio está funcionando en forma ilegal, no completo. El directorio... Incompleto. Está en forma incompleta actualmente. El señor Villanueva no tenía ninguna representatividad cuando fue elegido, fue a dedo. Ya no, hay otro tipo de directorio. Ya hubo un nuevo directorio y quedando dos o tres directores. Doctor, ¿y cuál va a ser la suerte de los miembros de directorio, de los propietarios? ¿Se van a su casa tranquilamente o hay una dimensión? Hay todo un proceso que ya la misma caja ha creado unos procesos, presiones contra ellos. Contra ellos y algunos también funcionarios. ¿Cuántos integrantes son? No tengo exactamente la cantidad. ¿Cuántos clientes tenía esta caja? 40.000 clientes tiene esta caja. ¿Cuántos? 40.000 clientes. Pero el proceso de transferencia a vuestra entidad bancaria, ¿qué tiempo se demora? Una vez tenido en cuenta mañana el resultado de la subasta, sería a partir del viernes, sería vigente. ¿Se va a activar el sistema y pase para otro estado financiero? A otra entidad. A otra entidad. Gracias. 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 Gracias.